Ok gente, vamos a ver esta exhibición 2 vs 2. Red Bull no suele traer exhibiciones, pero esta vez creo que es la primera de 2 vs 2. Mecha con Jesse Fungas vs Teorema y el menor. Ah, jale, Teorema y el menor, quiero ver esto. Me imagina pero eso no es realidad, yo en la cordillera o en la ruta de jamas, no gana jamás, así es como lo hago, esto sí que es talento en verdad, línea de ecuador, los parto a la mitad, así lo hago, tengo muy rimas muy finas, que te tiran pa' la guillotina. Tengo el brillo en rimas, lo acribillo en tarima, lo que estás viendo frente al tuyo es métrica más fina, América Latina. Métrica más fina, sí, finita, sí, hola, cuando llego te asesino, kid, sin dormir, cuando lo escupo vos sabés que yo asesino el beat, tiro en mi casa fumándome ese Greenwich, matando brujas verdes, el que empuja haters, cuando viene te asesina, hace que cruja gente, lo hace así de fuerte, porque americanos somos todos, no solo los estadounidenses. Me siento como Jorge Luis Borges en su capacidad de sinapsis, Humberto Maturán en su capacidad de sintaxis, en las calles de Cañete haciendo micros con el maxi, de son of the son, latinoamerican rap, chit hermano. Lo escupo en una, lo escupo en una, escupiendo detalles en las calles de la fortuna, te invito a Japón a comer una sopa de bisu, o paso el río de la plata por al lado de Machu Picchu. Dale el Teo, un shoutout, Machu Picchu en la casa hermano. Aunque no he ido, está muy pronto. ¿Qué pasa, Meshita? Pokémon es legendario, soy Mewtwo con Reggiram. Estaba enfrentándote contra el tercero, ojo que te den chingan, mira esta métrica, fuck. Estoy escupiéndolo en Argentina, en Argentina. Aquí no se trata de quien rapea, mejor o de quien tira más barras, sino que es mentira la tuya. Mi Teo, mano, latinoamerican rap, chit haciendo que fluya, posiciones de condorno de grulla. Hago que esta mierda sea pulenta, como la cordillera de los Andes. Que el ego te está matando y no te das cuenta, y si te diste cuenta, ya era tarde, fuck. Ya era tarde, yo rapeando hasta que amenece y sale el sol. De sol a sol, de son of the son, te traje la desolación. Gota a gota me cae el sudor, este rapeo es muy agotador. Mi compañero con las alas del cóndor, yo me escondo con mirada de halcón. Así lo hago, esto es tan fino que a usted no le sale real, real. Facts, esto es mi life hack, freestyle for life, enviar garabía. ¿Cómo lo hago? Ustedes no sabían, te juro, no tienen la categoría. Estamos clamando, cuatro por cuatro, cuatro por cuatro, es una galería. Venimos a matar a los de la Argentina, tenemos rimas demasiado finas. Cuando yo piso, tiemblan las tarimas. Si hablo de pisas, los piso yo como Godzilla, y ustedes no me dicen nada. Esto es como Hansel y Gretel, le marco la huella y siguen mis pisadas. Es lo que ves, vos no entendés que se perdés, porque no podés. Debo decir que haces cuadro por cuadro, yo cuatro por cuatro, esto es frame por frame, ok. No pueden ganarme ni a palo, y menos con tu multi-freaky. Abriste el tercer ojo de Tenjihan y sos tan pelotudo que te agarró con juntiritis. Sí, abrió el tercer ojo, pero el ojo del orto lo noto pronto. Vine pa' matar a estos tontos. Sí, 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 hablas de Pokémon, pero me parece que eso es de tontos. No son Pokémon, ese es un wannabe y una tortuga, la vida moderna de rojo. Te niqueaste monumbre con un Pokémon, yo no sé de ese juego. Pero te juro que dentro de tu cara la mierda que hablas es a C.S. veo. Hermanito, yo te pego una piña y seguro que a vos te reseteo. Y menor tá' rapeando tan mal que está nada de arrodillarse pa' que reseteo. Pa' pedir deseo, para hacer lo que hago, pero no lo creo. Cuando entro en la pista, prendo la chispa. Con el mechita, los dos los boxeo. ¿Qué pasa? Decime qué pasa, viniste a mi casa y te volvés tan triste. Vení pa' ganar, vení para tomar sol en el medio de un eclipse. Yo con el Jesse y el Jesse conmigo mezclamos variedad de estilos. Antes la escena se dividía y hicimos que una plaza sea un grupo de amigos. Ya no somos tan desconocidos. Por eso es que ustedes no son tan grandes. Esa es la diferencia entre ir al parque y influir al parque. Jesse con Mecha, Mecha con Jesse. Nadie gritó palabras. Deben decirlo porque los muchachos vienen juntas y se ponen el alma. De estos dos giles me parece que acá algo no me cuadra. Yo debo ser un campesino que me pusieron el equipo en las cabras. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Está muy, muy disfrutable. Mano, estas suscripciones de Red Bull no hay pierde, hermano. Siempre, siempre rompen, hermano. Siempre rompen, vamos a seguir viendo. Pero qué bien, qué bien. A el Mecha y Jesse me está gustando un poquito más hasta ahora. ¡Tiempo, bro! ¡Tiempo, hermano! De Jesse, Punga, si me echa, bro. Pacha, pon al beat. ¡Que te mano al aire, dale, bro! Y cerramos en Red Bull. Yeah, 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 yeah. Hoy las cabras se juntaron, juegan en el mismo equipo. Estos muchachos están a punto de tomarse el hueso. No es Tito Morán, pero manejamos el micro. Paso con mi peso mientras firmo con un trazo grueso. Por eso paso de soestes los lecciono. Ya no me pesa el fracaso. Cheque el paso porque les gano a todos. Su traje moribundo yo lo confecciono. Como prozono. ¿Dónde está tu super traje? Quizás hoy no lo trajiste. Fumo y rompo la capa de ozono. ¿Vos lo viste? ¿Comprás cajita feliz? Tan mal que te viene triste. ¿Compras la cajita? ¿Para qué viniste? ¿Para una cajita? ¿O para una cajeta rota? ¿Como que se le nota? ¿Como las notas las excita? ¿Mientras esas tres barras esperan que meta otra? ¿Están acá de onda? ¿Vinieron por las escritas? ¿Es un sufrimiento chino? ¿Hoy morís con cuenta gotas? ¿Están acá con onda? ¿Vinieron con las escritas? ¿Vinías con una sonrisa y te vas con la mueca rota? ¿No están acá de onda? ¿Cuando me llaman se pica? ¿Qué pasó cuando se iban a juntar letras volamente? Parece que funaron unos verdes florescentes Es que lo que hacen ellos es muy diferente Allá los influencers, acá los influyentes Yo hermanito, mi legado siempre es ser eterno Están conectando como trilogía Se ven tan tiernos Esto es un legado eterno ¿Qué pasa con la cabra? ¿Se te descalabraron los cuernos? Los tuernos se les descalabran Yo cuando hago magia parece un abracadabra Ellos campesinos, sembrando los chakras Nosotros somos ninjas, sembramos los chakras De pin, de oremas, tiene el pin y la pinta El código pin y el código sprint Porque es el que sprinta El código del street porque es el que pinta No vengo por las escritas Vengo por la street estricta Vengo por la street estricta Y tú solo viendo mi batalla Haciendo un stream de tinta Yo haciendo una skill distinta Me dicen que soy el king No es tu fin, solo una finta No es un fin, solo una finta Ni tampoco el fin del freestyle Es la Kundalini, Lini Es mi Harakiri Hago que exista de mí Estoy en la Siri haciendo una conquista Yin-Yang, Gianni-Gini Mini-Mini, Alto Freestyle Bien, bien, bien Bien, 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 bien Y se lo damos en tres, dos, uno Falta una menor Bien, por ellos no dejan de parar Por ellos no paran, no paran de rapear 4x4, 4 entradas de fuego 4x4, vamos Última, la última rata 1, 2, 1 3, 2, 1 Yorema Ando con el Pachawan, Pachawan Dame un break One kill, one name One take Soy el Teo, ey Soy el Teo, ey Latinoamericano Rap cheat The soul of the song por ley La de One Take para One Take Fue una mierda Eso fue casi mal playback Te haces el playback Chileno cara de verga Lo que vos asonantias A mí no me representa Eso es muy malo Y eso es lo que está compleja Que pa' nosotros la victoria está lista Y ya está hecha Este es Mecha Y este es Jessy Punga Y yo soy Messi Pulga Una pulga en tu oreja Es la primera vez que escucho esa No tenias otra Lo lamento Este rapea y se equivoca Los trajeron porque acotan Pero esperaban otra cosa de ustedes Igual que cabaña en boca Igual que cabaña en boca Voy a dejar en tu boca Pastrani Hermano Bienvenido a mi party Donde se fuma mota Y se ando en ferraria Idiota Esta dupla es la que explota Por eso te parto idiota Vos te pensás que sos buen rapper Y no se nota En tu país Esta dupla explota Me hace falta llamarme Cris Total ya tengo a MJ Alto bobo Yo en Chile soy terrible choro Escaba ni en boca Y no acaba ni en boca De todos Así es como lo hago Si me tocas Tocas el oro Idiota estás en la boca del lobo Estoy en la boca del lobo Pero no trota Cuando limo Lo innovo Soy bueno Igual que un producto Lenovo Por eso mi molo Acaba en boca de todo Acabo en boca del oro Aaaaaaaaaah Shet 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 Los bíxtors están muy buenas Se los damos en 3,2,1 Lo brazo En boca de todo En el goce De dudas buenas O en la boca del lobo En una noche De luna llena Lo siento Hermano El Teo estrena Me grito del infinito En el micro La boca del lobo es la plaza en las noches de luna llena No te conviene meterte en donde los pungas juegan Lo de la boca del lobo te salió muy mal Si fuese de acá sabrías que el lobo es de la paternal De la paternal esa rima no fue ni buena En tu casa la mecha tengo de casera Lo que vi ayer en una callejera Llegan hace en escenario y en plaza se va en primera Pero la plaza lo necesita Cuando llega te asesina a Tarzán y a Chita Lo lamento pero ahora golpeo su carita Porque no en la boca del lobo es el tigre de su carita Hoy día Drenon Raiden pega El feo dentro de Buenos Aires siempre lo checa Freestyler entran Estás en contra de Street Fighter De Street Fighter, Dragonfort Fighter Z No me importa perder con tal de rapear en cualquier parque Hasta que se haga retarde Porque de tanto ganar logré acostumbrarme Me ponen a la altura de mi estándar Pero no a la de mis estandartes Es muy malo esa rima no fue hermosa Rapea en cualquier parte o rapea cualquier cosa Es muy distinto, yo tengo estilo Rapeo por decir algo, tengo algo que decir Última Si tenés algo que decir, decilo Pero guarda, no te me pongas al filo De este catarista chino Esa palabra la acabo de invertar Yo fui Gané en terreno catarí No hay pierde con las exhibiciones de Red Bull hermano No hay pierde, de verdad Todos son muy buenas El Teorema Replit Cacha Azir Y ahora este 2 vs 2 que me ha parecido muy bueno Muy interesante Y muy chévere la forma en que conectaron en One Line Jesse Pungas y Mecha Y de parte de Teo y el menor están con calidad O sea, tienen mucha calidad Se nota que se han divertido, lo han disfrutado Y a la vez han competido Yo banco de que haya más exhibiciones de Red Bull hermano Las organiza muy bien ahí Con la gente que es En un lugar muy bonito Muy buenos visuales Los bis brutales No sé qué opinas tú ¿A quién te gustaría ver en esas exhibiciones hermano? Quizás algún peruano Quizás alguien de tu país Coméntalo, comparte, divulga y apoya